Hola que tal gente, en este video enseñare a como editar skin de MTA, o Multiteft Auto, bueno comencemos. Bueno lo que debemos hacer es cercargar el programa llamado X-Worzop, se van al link que les dejo en la descripción del video, entran y lo descargan, descargan, después que lo hayan descargado lo extraen, después entramos a esa carpeta y abriremos la carpeta llamada X-Worzop, y le damos en Open TXD, o sea abrir TXD jajaja XDDD, y buscamos el archivo .txt del skin de los que ustedes quieran editar, en mi caso yo editaré un skin personal, después veremos que saldrán todas las imágenes del skin que editaremos, y nos vamos a la imagen que queramos editar y le damos Export PNG, y la guardaremos en escritorio, nota, no modificar el nombre al guardar porque si no la imagen no les funcionara, después veremos que nos quedara la imagen en el scriptio, vamos a Paint y abrimos la imagen que importamos del skin que iremos a editar, después lo modifican a su gusto, bueno yo solo le tapare esto y le colocare Darker y un dibujo animado XDDDDD, pauso el video para que no se haga tan largo XD, buneo aca ya termine y le daremos guardar, luego nos vamos a iniciar el powerpoint y editaremos pero esta vez le colocaremos letras, bueno yo le colocare mi nombre que sera solo Darker, pauso el video y continuo cuando este a punto de terminarlo, bueno aca ya le agreje el dibujo y le cambio los colores y tipo de letras al skin, bueno seleccionan todas las imágenes y las copian con CTRL más V, despues abren Paint y pegan lo que copiaron, despues se salen de todo y no vamos de nuevo al Dwarveshot, y le daremos en importose a importar XDDDDD, y buscamos donde guardamos la imagen editada, y listo por ultimo le daremos donde dice sabt XD, y listo cerramos todo y lo que nos quedaria es solo probar el skin XDD, y bueno gente eso ha sido todo por este video, espero que les haya funcionado perfectamente, bueno y queria mandarle un breve saludo a mis amigos, Tito Laya, Fran Adrián, y por ultimo me compa Yon XDDDDD, y bueno gente esos han sido los saludos y tambien ha sido todo por el video de hoy, chao, un abrazo fuerte a todos y os quiero, chao chao